Estamos con la novedad de los amigos de Marqués de la Viña. En este caso el vino se llama Jacques Simon. Es un trivarietal con la particularidad de que está elaborado con dos variedades distintas y una blanca. En este caso está compuesto por Syrah Tannard y Moscatel de Alejandría. Es un vino que pasa por barricas de roble, tiene un 13% de volumen alcohólico y es un vino sin filtrar. Vamos a ver qué tal se comporta el coco. Tengan en cuenta que es un vino que lo vamos a servir frío. Básicamente cuando ustedes vean un vino tinto que tiene una coloración bastante baja, como es la de este caso, va a requerir temperaturas bajas, así que lo enfriamos un poco antes de poder servirlo para poder aprovecharlo de una mejor manera. Bueno, como les decía entonces, el color se nota claramente, es un color muy muy clarito. Muy agradable también a la vista. Los aromas definitivamente muy complejos, no nos olvidemos que tenemos dos variedades distintas que habitualmente nos van a dar aromas de frutos rojos, frutos negros, no es cierto, algunas especies también, pero están combinadas con una variedad blanca que además tiene un carácter muy fuerte, muy potente. La Moscatel de Alejandría rebosa naranja, rebosa flores, rebosa azares y rebosa aromas a uva también. Entonces, en este caso encontramos una combinación de todo eso dentro de la copa. Lo aplicamos. Y volvemos a oler y a ver si encontramos aromas nuevos. El aroma a cáscara de naranja, piel de naranja es impresionante. Muy, muy, muy rico encontrarlo ahí. Vamos a ver qué tal se comporta en boca. Es un vino con paso en boca muy fluido. Tiene asimismo una acidez bastante refrescante. Es aromático también. Tiene bastante carácter en boca. Tiene un poco de tanino que resultan muy agradables. Así que, felicitaciones a los amigos de Márquez de la Viña por la innovación de este primer tri varietal que incorpora variedades tintas y blancas en una misma botella. Gracias.